Bueno, yo hice un poco de historia de mi país, que es Italia. Bueno, ahora estoy acá tratando de transmitir todo lo que tengo a estas chicas con todo mi currículum, como dijiste vos, con toda mi pasión y con la gana que alguna de ellas a lo mejor pueda llegar a vivir emociones que viví yo con mi seleccionado y que siempre es una cosa hermosa, que no sé, ni si la palabra puede explicarlo bien. Bien, con toda tu historia y con toda tu trayectoria en Italia y en Europa, ¿cómo es que llegas a la República Argentina y a radicarte acá? Mira, vine un montón de veces jugando, a jugar, y es un país maravilloso. Y me parece, a lo mejor los argentinos no lo pensan así, pero para yo que vengo de Europa, que son todos con la locura de hacer cosas, con un ritmo muy adelantado, acá me parece que hay todavía un tiempo para vivir la vida y también para espacio para probar a hacer algo, para que viene de afuera. A lo mejor estoy equivocada, pero bueno, estoy acá con la gana de descubrir nuevos países y también de hacer una experiencia que no tuve la oportunidad para elección, más que nada, de hacer, que es venir acá a hacer también el hockey, que es lo que me encanta de la vida. Yo como jugadora me elegí de dar todo a mi país, también el equipo que estaba, y no me fui afuera y había mucha posibilidad de hacerlo, no lo elegí para estar con mi compañera, para ayudar en mi deporte en Italia a crecer de nivel, pero ahora que estoy más, no digo vieja, pero bueno, con más experiencia, trato de hacer esta nueva cosa para mí también acá. Bien, ¿cómo es que llegás acá a Atlético en Palme? Con el profe Gustavo acá, que es un amigo, yo tuve contacto con el club y me invitó. Y acá estamos empezando algo de importante para este club. Bien, el domingo que viene empieza el campeonato, empieza la liga, tu objetivo de pronto es formación, resultados, campeonato. Bueno, a ver, claramente la formación es la parte más importante, pienso que ningún entrenador quiere perder, entonces claramente vamos para los resultados, y vamos con la consapevolezza, se dice, no sé, con la seguridad de saber con quién estamos trabajando. Entonces no podemos pensar que una chica que empieza a jugar hockey de un año puede ser un milagro y todo tiene una etapa de crecimiento. Entonces en la etapa de crecimiento que están las chicas, sí, ahí vamos a buscar resultados. Más no podemos ahora, en el futuro sí, como que estamos en la etapa de crecimiento. Bien, en el comienzo yo te decía para sintetizar la comparación con Luciana Imar, ¿no? Pero decíle a la gente que te está viendo cuántos partidos jugaste con la camiseta italiana, cuántos goles hiciste. Mira, más de 250 partidos con el seleccionado de Italia, y los números de los goles, la verdad que no los tengo. No importa los números exactos, pero fueron muchos, pero fueron muchos goles. Fueron casi 20 años de mi vida en el seleccionado. Pasé todas las etapas de los 20, de los 30, y casi llego más arriba. No, empecé muy joven con el seleccionado. Gustavo, qué dupla de lujo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que Francesca es un poco más. Una persona, sí, muy noble, y bueno, que puede transmitir muchas experiencias, así que, bueno, por eso hicimos este dúo de trabajar acá, ¿no? Estamos tratando de que toda su experiencia lo transmita acá al club, así que, bueno, trabajando. Bien, trabajando, ¿y cómo se organiza esta dupla? ¿De qué te encargas vos? ¿De qué se encarga Francesca? Mirá, en realidad lo que hicimos fue dividir los grupos en dos días, después un día viernes, el día viernes estamos los dos. Más que nada dividir los grupos sirvió para poder trabajar y conocernos mejor cada uno. En realidad los dos nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a trabajar el partido, y las chicas del sub-12 a la primera, la idea es que jueguen con un mismo sistema. Vamos usando jugadoras de sub-12 a sub-14, de sub-14 a sub-17, y de sub-17 a primera, así que necesitamos que tengamos una línea de juego donde todas las jugadoras se sientan identificadas. Gustavo, la misma pregunta que le hicimos a Francesca, indudablemente el hecho que tanto ella como vos estén acá en Atlético en Palma es porque indudablemente algo, algo vieron en la institución como para que ustedes estén trabajando acá. Sí, sí, la verdad que nos encantó el proyecto que lo hablamos con Charly directamente, él nos comentó lo que querían hacer, lograr en este club, cuál era el objetivo de seguir creciendo, nos entusiasmó la cantidad de chicos, de chicas que había, así que bueno, lo hablamos con Francesca, le pareció buena la idea, y bueno, estamos haciendo esta experiencia acá. Pero sí, nos pareció muy buena la infraestructura que tiene el club, la sub-comisión que trabajan, son muchos y trabajan, así que bueno, todo el entorno de lo que era el club nos entusiasmó, más lo encontramos con todos los elementos, tenemos el lugar para donde entrenar, así que nos sentimos cómodos en ese sentido, de que lo único que teníamos que venir nosotros es aportar nuestro granito de arena.